Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madridista. En el vídeo hoy vamos a hacer como Jorge D'Alessandro destroza brutalmente y manda callar al anti madridista de José Álvarez. Pero antes de empezar debo recordar que es muy importante para el canal, que dejéis un like o suscribáis que es totalmente gratuito y que mejor manera de aumentar esta familia madridista. Dar un like, suscríbete para no perderte más vídeos como este, que así vamos a llegar cuanto antes a 15.000 suscriptores. Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Bellingham, podemos, es un aire fresco, está en crisis nuestra liga, queremos vender humo, chicos. Y ve los partidos, ves ayer el Manchester, no quiero hablar, el Manchester City, Alton Vila, es otra cosa. Estamos, estamos años luz. Bellingham nos está metiendo en el mapa en este momento. ¿Cómo voy a denostar a Bellingham? Lo amo a Bellingham, pero lo amo porque realmente me está dando esa sensación que la liga española vive. Señor Tebas vive, señor Tebas vive. Está en crisis, ¿dónde miro? Al Atlético de Madrid, ¿a quién saco? A Griezmann, que es un fugitivo de guerra. Entre comillas, obviamente. Bellingham representa todo lo puro, lo nuevo, lo diferente. Eso es lo que está pasando. Por favor, es por higiene. Necesitamos a Bellingham. Jorge, el Barcelona necesita realidad. El Barcelona necesita realidad. Jorge, se lo compro. Estás comprando. El Atlético necesita realidad. Estás comprando más ilusión que realidad. Tú mismo la has reconocido. No, no, no. Necesitamos ilusión. Necesitamos uno. Bueno, vamos a dejarlo. Estás comprando eso. Ilusión no me digas tú, ¿eh? Que me vendiste azufáticas y me echas del plató, Pedro. ¡Oy! ¿Y qué es que era? No, no, no. Pero no. Estafa no. ¿Tenían una estafa a la renovación que eso vende? No hay ninguna estafa. ¿Tenían lesionado? Escúchame cómo lo apretó aquel día. ¿Cómo? ¿Tenían mala suerte? ¿A dónde? No, seis lesiones y le hicieron contrato. No hay ninguna estafa. Eso es lo que... ¿Qué dije en el plató yo aquí? No hay ninguna estafa. Eso no estoy hablando de ilusión. No estoy hablando de estafa. El Girona me da ilusión. No, Beringam. El Girona me da ilusión. Eso es lo que me da. No, Beringam, que ha costado 130 kilos. El Girona, que viene de la nada, eso me da ilusión. Hombre, Barcelona, como te tienen como defensor. Escúchame, no vas a mandar una guillotina al Barcelona, si piensas así. Como abogado y defensor del Barcelona. Y criticando a Beringam no vas a ninguna parte. Te equivocas, querido. Te equivocas. Es lo que estás haciendo tú, Jorge, para defender a Beringam. Para defender a Beringam estás acusando al Barça. ¿Qué pintaba aquí? Estamos hablando de Beringam. Y tú ya metes a Ansu Fati, a no sé qué. Déjale. Segundo nivel, no me entendieron. No, no te entendimos porque para ti la solución a la Liga es Beringam. El humo, Beringam, el amor, el jugador perfecto, todo es Beringam. Pues oye, llamarle, no la Liga eSport, llamarle la Liga Beringam. Porque parece que si no está Beringam nos vamos todos a casa. Fue de liderazgo y de tribunero. Ya lo dijiste 70 veces todos los días en los Twitch. Y eso ya lo sabe todo el mundo. Jorge, si tienes... Que le tenemos que dar gracias a Beringam. Si lo han dicho 17 veces es lo mismo. De que Tebas, ey, Tebas, está Beringam. Han dicho todo el rato lo mismo. No, pero yo te escucho en Twitch es lo mismo. Ya te hemos entendido. Estás en contra de... ¿A dónde vas contra Beringam, querido? Beringam es la figura de este torneo. Y sin Beringam nos morimos de hambre. Y tú también, que lo tienes que decir. Si tú... ¿A qué vas a hablar en Twitch? Girona. Dime Twitch. ¿Y qué Twitch? Beringam es un tribunero. No te escucha nadie si no hablas, querido. ¿Estás hablando de Beringam? Yo sé lo que digo, papá. Vamos, vamos. Yo sé lo que digo, papá. Vamos a ver lo que dices. Gracias a Beringam. Gracias a Beringam que nos está salvando a todos. Girona. A todos nos está salvando Beringam. Sí, sí, sí. ¿Qué Girona? Vamos a ver. Girona, Girona. Eso tiene que haber metido. ¡Ey, psicóloga! La vuelta al mundo, Girona. Habéis escuchado bien. Girona ha dicho, le vas a mandar a la diotina al Barcelona. Y es que, claro, he estado hablando, Jorge D'Alessandro, que lo único bueno que tiene la Liga Española son los Beringam, los Vinicius, que dan alegría, chispazos, que quieren ver la gente. Imaginaos, un inglés va a España, quiere ver a Beringam, quiere ver a Vinicius. Sin estos dos jugadores, no quieren venir ninguno de otro país, a ningún club español, ver esos partidos de fútbol. Beringam es como Harry Kane, es como Mbappé, es como Neymar. Tiene frescura. La gente quiere verle. Si no, la Premier se lo come. Cualquier equipo se come a cualquier equipo español. Es que hay que verlo. ¿Cuántas entradas venden? Lo que ve la gente. Y también, por no decir, de cuánto cuesta. Y el muy mentiroso de José Alvarez dice, no, 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 no. No me pongas ahora a Ansu Fati, no me pongas a Ansu Fati por las lesiones. Es que ha tenido muy mala suerte. Mala suerte para Ansu Fati. Pero cuando las tenía Hazard, yo veía todo risas. El chiringuito jugadores. La bancada cule, la parte derecha de la bancada, eran todas risas. ¿Por qué pasaba todo esto? ¿Por qué os reíais de Hazard en las lesiones? Lo acribillabais. Pero claro, de Ansu Fati no se puede hablar porque, claro, las lesiones. Ha tenido seis lesiones en cinco años. No se puede hablar. De Hazard sí que se puede hablar, ¿no? Porque como es del Real Madrid, tranquilamente es de Barcelona. No, no te metas con uno de Barcelona. Las lesiones son muy graves. Ha tenido muy mala suerte. Qué rastrero, qué rastrero tanto Carles Fite como José Alvarez. Poniendo, no, 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 Ansu Fati no, Ansu Fati no hables de Ansu Fati. No. De Hazard, ¿quieres que diga yo las barbaridades que ha dicho Cristóbal Soria de Hazard? Porque le podría haber metido una denuncia tranquilamente. Pero tranquilamente, ¿eh? Pero no. Por suerte de Cristóbal Soria no le pusieron ninguna denuncia. Pero ojo, ahora viene la segunda parte de todo esto. Esto es lo mejor del vídeo. Quedaros y vamos a ver. Y en verdad, por mucho que lo repitas, tú dices que no estás criticando a Benningan. Y te pasas todo el día criticándolo. Primero, cada programa le llamas tribunero. ¿Por qué es un tribunero? Cosa que no es así. Lo que ha descrito Angie es tal cual. Tal cual. Y eso tú lo traduces en tribunerismo. ¿Ya está? O sea, tú tienes una percepción y el resto del mundo tiene otra. Quédate con tu percepción. ¡Qué grande Carmen Colino defendiendo a Benningan y al madridismo! Y es que es verdad. La gente del Barcelona le tiene tanta rabia por no haber podido fichar el Barcelona y haber pagado lo que le costó Dembélé. Que eso también hay que hablarlo. Todo el mundo, Hazard, Hazard, Hazard. Pero las lesiones de Dembélé, ¿qué pasó? Os costó más de 100 millones. ¿Y cuántas lesiones tuvo? Y ahora no me vengáis. No, no puedes hablar de Dembélé. Porque las lesiones ha sufrido. Son muy graves. No, no. Aquí se hablan las cosas. Si vosotros habláis de Hazard, yo hablo de Dembélé, las lesiones, hablo de Ansu Fati, que lo pintabais el nuevo Messi, y se fue otra estrella rota. Otra más. De las 10 ya después de Leo Messi. Y el siguiente, ¿quién será? Fermín. Y el siguiente, ¿quién será? Lamín Jamal. Y el siguiente, dentro de 5 años, seguramente juega en el Getafe, Lamín Jamal. Y el otro, Fermín, que ahora es un jugadorazo de fútbol con Barcelona, pues jugará en el Almería, en el Granada, que no hay nada malo de jugar en esos equipos. Pero de cómo lo pintan, que va a ser el ganador de 4 balones de oro, pues a jugar en un equipo de zona baja de la primera división. Así que, a ver, un poquito de que te ha pintado un poquito, te ha dado la careta, te ha dado un zasca, te ha pintado la cara. Pero bien, Carmen Colino, como ya lo hicimos en el vídeo anterior, que también estaba cabreada con Carles Fitte por las mentiras que estaba diciendo. Porque es que le estaba poniendo, así no es Bellingham, porque claro, mucho compañerismo, pero es para que le saquen la fotografía y que se piensen que es el mejor y que le aplaudan, que es un tribunero. ¿Tribunero? ¿Tribunero? ¿Vas a llamar a Bellingham tú tribunero con 20 años que tiene mejor cabeza que tú, Carles Fitte? Es más maduro un chaval de 20 años que tú que tendrás 40 y tantos años. Inglés, que va a Alemania, de Alemania a España, sabe español con 20 años y ha arrasado. Inglaterra, Alemania y España en tres, que empezó en Inglaterra, luego se fue a Alemania y luego a España. Así que ahora el Golden Boy, que es de Bellingham, es muy malo. Es tan malo, tan malo que ha ganado el Golden Boy, que es pichichi en la liga. Qué jugador tan malo, eh. Es que está en tribunero que claro, lo que pasa, al ser tribunero busca los aplausos. ¿Sabéis por qué busca los aplausos? Porque marca goles. Cuando marcas goles, haces las celebraciones. Entonces, al hacer las celebraciones, eso significa que marcas muchos goles. Cuantas más celebraciones hagas, más goles has marcado. Entonces, tienen tanta rabia, tanto rencor, que no les gusta que sea el pichichi de liga, que no les gusta que marque goles en Champions, que no les gusta que clasifica el Real Madrid en Champions. Cuando marquen Copa, dirán, no, ¿cómo va a marcar contra un tercera división? ¿Cómo va a marcar contra un segunda B? ¿Contra un segunda? Y cuando ya pasen las eliminatorias y les toque un primera, dirán, no, es que, pues, es un equipo de primera muy fácil. Claro, en el caso de Barcelona, cuando marque el Lamin-Yamal, o en este caso de Félix, que marcó, estaban ya pidiendo el balón de oro. Ojo, una cesión Atlético-Madrid, estaban pidiendo el balón de oro para Joao Félix, porque había marcado dos goles contra el todopoderoso Amberes, cuarto en la Liga Belga. ¿Y me vais a decir a mí que a Bellingham no se le puede aplaudir? Cuando hizo Joao Félix, la misma celebración que Bellingham, que también invitó a Messi, cuando se subió, y ese partido que fue el mismo del PSG, que se subió así. Messi no fue nadie en el partido, en el escándalo del Barcelona-PSG, fue Neymar el que marcó de falta, ¿vale? No fue Messi, mientras tanto Messi así, pensándose que era, vamos, el dios en ese partido, y fue Neymar, ese, ese, el sobrevalorado de Messi, es el que hizo estas cosas. Así que anda, vamos a callarnos, Carlos Fite, vamos a callarnos ya, José Álvarez, porque es que hacéis el ridículo, no sabéis hacer más que otra cosa. Y eso, que José Álvarez me estaba gustando porque está diciendo cosas coherentes, algunas del Real Madrid, y en contra de Barcelona. Pero, en este caso, ¡ay! ¡Has metido la patita! ¡Has metido la patita! Así que, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos, que estamos a nada ya de llegar a 15.000 suscriptores. Ya sabéis, dejadme en comentarios vuestra opinión, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Gracias por ver el vídeo.